Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del actual entrenador del Barcelona Ronald Koiman y sobre todo la jugada maestra de Joan Laporta, demostrando otra vez más ser el mejor presidente de la historia del Barcelona. Pues bien, como sabemos, Laporta ganó las elecciones presidenciales del Barcelona en el mes de marzo y encontró un Barça en una situación lamentable, económica, institucional, deportiva, etc. Y además de todo esto, encontró un entrenador que no ha fichado él, como dijo él varias veces, con una ficha alta y con un año más de contrato. Por estas dos semanas de negociaciones con Ronald Koiman, lo que hizo Joan Laporta es modificar el contrato de Ronald. Es así de claro, si tú quieres seguir como entrenador del Barcelona, te tienes que modificar el contrato y todo indica que lo ha logrado. Ronald Koiman va a seguir otro año más en el Barcelona y cumplir su contrato, pero con condiciones. La primera, la manera de jugar, es decir, que no vamos a ver otro partido como contra el PSG en Champions haciendo ridículo en el Camp Nou, saliendo a defender y defendiendo mal, sino vamos a ver un Barça jugando al ataque como hizo siempre, con Johan Cruyff y con Pep Guardiola, el verdadero ADN Barça. Y además de eso, y lo más importante, un contrato por objetivos. Es decir, que si Ronald Koiman empieza bien la temporada, va ganando en Liga, va líder, está jugando bien la primera fase de la Champions y lo está haciendo bien en la Copa de Rey, pues no hay ningún problema en que siga y es más, que le pueden incluso añadir otro año más de contrato. De lo contrario, si Koiman empieza mal, está haciendo ridículo la Liga, va mal en Champions, etc., pues va a ser cesado inmediatamente y en su lugar va a estar con total seguridad la verdadera apuesta de Joan Laporta, que es Jordi Cruyff. Yo como dije en un anterior vídeo, el verdadero nuevo entrenador del Barcelona va a ser Jordi Cruyff sin lugar a dudas. A mí me parece una gestión fantástica de Laporta. Yo creo que es lo mejor que ha podido hacer porque, al fin y al cabo, echar a Ronald Koiman ahora mismo le iba a costar al club 13 millones de euros y para mí Laporta hizo bien en ahorrar esos 13 millones de euros en el verdadero gran fichajazo del Barcelona para este mismo verano. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente alemana muy importante acaba de asegurar que Joan Laporta ya tiene total acuerdo con el padre de Haaland, su representante Mino Rayola y su actual club el Borussia Dortmund por el fichaje del supercrack noruego por el Barcelona para las próximas cinco temporadas. La cifra del traspaso va a ser de 150 millones de euros y el club ya está trabajando para reunir dicha cifra vendiendo a cuatro jugadores que van a ser los siguientes. Atención, Antoine Griezmann, Ousmane Dembélé, Philippe Coutinho y Martin Braithwaite. Me parece una gestión fantástica. Es más, yo creo que con esos cuatro jugadores el Barça va a tener sobradamente esa cifra de 150 millones para cerrar el fichaje de Haaland en este mismo mes de junio. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi grandísima noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça vamos a por todas para la próxima temporada y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.